¡Suscríbete al canal! 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 Sergio, ven para acá, o para que ella tenga la impresión de que lo está cuidando, en nada, entonces no estudiar la vivienda en su plenitud, y eso nos llevó precisamente a que este periodo de la cátedra, que termina con el diplomado del doctor Rivero Peña, a tienda un tema que yo creo que a usted le va a interesar, fíjese, la habitabilidad y el costo son dos objetos que se oponen, quiere más habitabilidad, le pone más dinero, tiene poco dinero, tiene que aceptar no tener habitabilidad, entonces la búsqueda universitaria, y creo que eso es lo que estamos haciendo en este magnífico lugar, al que tengo la suerte de volver, es cómo juntar lo que se opone, cómo lograr habitabilidad en precio, no habitabilidad a costa de precio, o pérdida de habitabilidad por el reducido precio, sino cómo igualarlo, pero hay otro problema en Juárez, hay dos Juárez, un Juárez que se expande, pero eso todo el mundo, pero aquí está aquí, un Juárez que se expande, y otro que se desfonda, y de este ha habido poca investigación, por eso hablé de barrial, se llama la colonia, hay terrenos y manzanas enteras abandonados, pero en una ciudad que tiene todos los servicios, tiene calle, banqueta, arbolitos, tiene casas, hay escuelas, tiene agua potable, drenaje, vigilancia policiaca, hasta donde llegue, etcétera, etcétera, y hay un predio enorme abandonado, esto es favorable al propietario, que está esperando a ver si la vaca en engorda, se le pone del tamañote que él quiere para cobrar, pero para la ciudad eso significa un lugar de peligro, de soledad, de desánimo, de angurria dirían en el sur de nuestro país, si esto es cierto, estamos trabajando en que en la involución urbana, establecer la posibilidad de reponer vivienda, que reactive la vida urbana de la ciudad central de Juárez, hoy desfondada, le llamo desfondada cuando a una vasija se le hace un agujero y por ahí se ve el agua y se vacía, empieza por un agujero y después hay poca agua, ya no hay ningún agua y de repente está vacío, y eso es lo que está sucediendo alrededor de un terreno que encontramos en el centro de ese barrio, cerca de la escuela Bucareli, hay una enorme cantidad de lotes vacíos, no sólo la gran manzana del Club de Leones, sino alrededor, entonces vamos a trabajar, y está trabajando el taller del doctor Rivero Peña en trabajar esto, para inventar una alternativa para que la ciudad de Juárez, la municipalidad, el gobierno del estado o quien le corresponde enfrentar la vivienda, tenga herramientas nuevas de reposición y relleno del tejido urbano y al mismo tiempo aprovechar la aventura para construir nuevas estructuras barriales urbanas, nuevos lugares de encuentro, de vida comunitaria, a lo mejor lo estoy aburriendo tan largo el rollo, pero en esto está el curso. Y además me parece muy pertinente porque si estamos hablando también de buscar nuevas formas de construir estos espacios más amplios, ¿cómo considera usted que puede darse? Porque mira, están estos los jóvenes que comentaba usted, están en las calles, están exponiéndose, pero por ejemplo ya próximo a nuestro país, igual que en el mundo, en muchas partes del mundo, pues el envejecimiento está a la orden del día y entonces las casas también tienen que generarse a partir de un acondicionamiento para las personas adultas mayores, los baños, las recámaras, etc. Estos modificaciones o estos cambios a la vivienda, por ejemplo, de Infonavit, etc., tienen que venir a partir de una política pública de vivienda, doctor. Sí, porque si no, pues esto entonces quedaría todo igual y entonces estos gastos o estas modificaciones de las viviendas, pues tendrían que ser por las mismas personas que pocas veces quizás o pocos recursos tienen para adecuarlas. Y poca apoyo a saber cómo enfrentarlo, pero lo que usted está proponiendo sería un programa que quizás se vea en otra ocasión, que es el de la resiliencia urbana. La capacidad que tiene un organismo para, ante las eventualidades en su futuro próximo, de si pierde algo, volverlo a reconstruir. La imagen límite de la resiliencia es una lagartija, que si en un ataque le cortan la cola, le vuelve a crecer. El organismo vuelve a estar completo. Bueno, ¿qué pasa si en la ciudad esto es cierto? Yo, cuando hice mi casa, me subía las escaleras de dos en dos. Después ya nomás de una en una y ahora me arrastro para seguirla. Eso implica que la escalera misma tendría que irse habilitando el barandal inevitable, sustitución del bastón y la garantía de peldaños que no sean resbalosos. O sea, todo esto implica un estar permanentemente sobre la vivienda. Y no existen programas nacionales de resiliencia. O sea, usted ya tiene su casa, pero ahora usted va a cambiar en su vida y la casa ya no va a poder volver a tener crédito sobre ella, ni apoyo, ni nada. Ya se acabó hasta el segundo crédito la gente. Pero ahora es necesario que se inventen programas para adecuar la vivienda. En las regaderas, los mayores, yo ya soy de la tercera edad, requieren de un elemento de aprehensión, en el sentido de agarrarte, para no patinarte, para salir, para entrar. Antes te metías de brinquito y te regresabas hasta de espaldas, de los jóvenes de 22, 24 años. Después, paulatinamente. Y entonces, de repente, la bañera requiere un piso que ya no sea patinoso, la escalera. Y hay medidas de seguridad que no estamos tomando en cuenta. Todo esto formaría parte de un programa de vivienda por el cual el doctor Rivero Peña ha hecho este diplomado en vivienda en la maestría del agua CJ. Correcto. Doctor, ¿cuál considera que son esos conocimientos o esos saberes que se requieren para la preparación de estos nuevos arquitectos, de estas nuevas generaciones? Porque también estamos hablando, sí, de sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, de muchas de estas áreas para el mejoramiento de nuestro planeta. Pero, ¿qué está observando que falta en la preparación de estos nuevos arquitectos? ¿Y cómo se percibe este programa, estas carreras, estos egresados? ¿Cómo debieran percibirse en nuestra sociedad? Bueno, es una opinión. Es la primera condición para contestar, porque es una pregunta difícil. Sí, adelante. Una opinión sujeta a debate. Pero yo encuentro que hay dos razones distintas. Es una, que la materia de lo arquitectónico sea desplazado en el conocimiento socialmente necesario. En la época de mi abuela, y seguramente, pues, aún de las abuelas de ustedes, que serían más jóvenes que la mía, la casa era un bien ad eternum. Y en la actualidad, los jóvenes rentan una casa y ya están pensando que si hay un trabajo en Hermosillo, se van. Por lo tanto, la casa no es ad eternum, sino un mientras me pasa tal cosa. Mientras me caso, mientras consigo el trabajo, mientras... Pero además también porque la verdad de una realidad nacional y que debe padecer Juárez más intensamente, es el sistema de empleo desmemoriado. Usted consigue una chamba y nomás se está acomodando y ya le anuncian que fuera, que ya se acabó, que quebró la empresa, que se desplaza a otro lado, que se llevan las maquiladoras. Y el empleado que se compromete con una vivienda resulta que no la necesita ya ahí y que ya no tiene para seguirla pagando. Entonces, la vivienda sufre todos estos acontecimientos. Este es un camino en el cual el alumno encuentra como incertidumbre ante el fenómeno. Pero el otro es su propia animadversión al futuro. Le dije que era una opinión y es muy riesgosa. Si usted, su única verdad en este mundo... No, no la traigo. Es un teléfono celular y una tarjeta de crédito. Es todo lo que lo hace a usted ser o no ser. Su capacidad de endeudarse y su interconexión universal, entre comillas. Pero en realidad, su seguridad de empleo sus potencialidades de futuro para mejorar, superarse... Ahora, en todos lados, es este el sueldo. Pero ¿va a haber aumentos progresivos conforme a las mejoras? No. Le entras o no hay chamba. Así de sencillo. Estoy hablando por la UNAM México, mis alumnos, mi experiencia con hijos, sobrinos, nietos, etc. Y esto desanima. Usted, bueno, usted no es muy jovencito, pero cuando yo salía de la escuela, yo salía sabiendo que si no había chamba ahí, había chamba allá y había más allá. Y yo iba porque en un tiempo yo me pasaba a un trabajo de mejor categoría y me iba a España y después me iba a Australia y regresaría a México y montaría una gran empresa. O sea, había un futuro medio platicado. Hoy, ¿usted cree que realmente la mayoría de los estudiantes que están en la escuela pueden creer en la arquitectura que les enseñan? Si saben que allá afuera le pagan un salario que ningún taxista aceptaría, este desánimo está operando. ¿Qué nos queda a los que nos dedicamos a crear alumnos, a hacer universidad? Insulfarles emoción, cariño, enamoramiento. A veces esto puede ser peligroso y confundirse con actitudes erróneas, pero lo único que a mí me queda es hacer que los jóvenes se enamoren de su oficio para que se queden, porque las condiciones reales no ayudan a que haya un estímulo para prepararse, capacitarse, ir más para allá y estar siempre más bien atentos a la página del Universal para ver qué empleos se están ofreciendo y estar dispuestos como Chapulina a brincar de un empleo a otro. Y no importa si van cayendo, derivando o avanzando en su carrera. Yo digo que ante esto, perdón, por eso me extendí y lamento haberlo hecho, maestro. Yo le tengo a usted mucho respeto para inventarle una charla como esta, pero ¿qué pasaría si volviéramos al tema de la vivienda? Los jóvenes no estudian vivienda porque el Estado no arriesga nada en materia de vivienda. ¿Para qué aprendo vivienda? Si la vivienda ya está codificada. Son los esquemas Infonavit que ya admitió la empresa Urbis o la empresa Geo o la empresa Sari, que son las que se reparten el trabajo. Podría haber dicho el pastel. Y entonces yo lo que voy a hacer es llegar, va usted a hacer vivienda así, le toca el plano A48 y usted va y lo realiza. Entonces, ¿cuál estímulo creativo? ¿Cuál reflexión académica, de producción, de inventiva? Si simplemente usted va a repetir, vean por favor las casas de Rivera del Bravo que se siguen hasta la otra universidad, todas son igualitas. Ahí no necesitan un arquitecto. Basta con copiar los planos en una Cirox. Como habíamos comentado en otros espacios, muchas de ellas están lejos, abandonadas, de aquí a aquí se va la mancha urbana y se generan muchas propuestas por aquellos rumbos. Y ahora mencionaba usted esto de la vivienda. Recién acabo de ver ahí en estas páginas, en una página de Facebook, un joven muy contento porque ya tiene su primera casa. Ajá, tiene su primera casa. Digo, pero todo está ahora que comenta usted. Bueno, no sabe la seguridad de su trabajo porque ahora el esquema es endeudarse con este banco, con esta constructora y generar una idea de vivienda que es distinta a la que se tenía antes en el mexicano. ¿Cómo siente que se ha transformado y se ha cambiado esta idea, maestro? Si es que esto ha ocurrido. Bueno, yo veo en la universidad, es un campo perspectivo acotado, no es tan amplio, veo básicamente que los habitantes con los que dialogamos nosotros tienen distintas perspectivas. Ahora con el terremoto nos fuimos a trabajar a Puebla, al volcán, los universitarios de mi grupo. Ahí la gente perdió una casa de adobe y quiere otra casa, a lo mejor ya no de adobe porque no le alcanza, aunque parezca el material más barato ya no le alcanza. Prefiere que sea de bloque porque el bloque tiene ya una garantía social y al mismo tiempo el banco la acepta como crédito hipotecario. Ya cambió esto, en el campo más rural, se habla en náhuatl, pero ya saben esto, en la ciudad es peor. O sea, en la ciudad el problema de la vivienda es increíble. Si usted perdió su vivienda con el terremoto y es copropietario, le dicen el terreno es tuyo y está sucio, por tu cuenta lo vas a limpiar. Oiga, pero si se me cayó, no, por tu cuenta se va a limpiar. Muchas familias tuvieron que pagar ellos. Y si tú tienes un lote de un departamento, un piso de 80 metros, ahora se va a poder reconstruir, pero de 60, porque los 20 que te estamos quitando serán para poder pagar la inversión y incrementar cuatro pisos más para densificar la ciudad y que con los nuevos departamentos se haga conveniente la operación crediticia. Esto implica que hemos perdido de la perspectiva en lo objetivo. Obviamente, el joven que tiene que cambiar de empleo, no por su voluntad, a fin nadie quisiera cambiar de empleo y también tener tres meses de vacío, como se dice. Te dejan de pagar y por tres meses en lo que no te vuelven a pagar. La comida sigue corriendo lunes, martes, miércoles. Entonces, ellos no quisieran el cambio, pero el cambio se vuelve inapidado. Y además te pueden disponer, ahora estás en Cuauhtitlán y ahora te mandan a Toluca o ahora el trabajo está, pero en Zacatecas. Entonces, una de las ideas que oí durante los debates era de la idea de la vivienda en renta. Es una idea que hay que explorar. No digo que sea buena. Y además es un ejemplo, bueno, nosotros que estamos aquí en la frontera observamos que no mucha gente, pero sí bastante, sobre todo en los Estados Unidos, es preferible rentar por los altos costos que ellos tienen para mantener una vivienda propia, pues en ese sentido. Y en ese ideario, ahora que estamos entrando a esta cuarta transformación, maestro, desde su ideal o desde estas ideas que usted pudiera tener desde su experiencia, ¿cómo tendríamos que entrar en esta forma de construir vivienda en lo que sigue? ¿Cuál sería ese ideal en la construcción que México debiera de buscar esos modelos o debiera de entrar en ese esquema? Porque hay mucho estudio, hay mucho trabajo, hay mucha experiencia también. ¿Cuál considera usted que son esos puntos que pudiéramos considerar? Hay hipótesis en dos direcciones. Es una aventura, lo que voy a decir, es un volado en el aire. Una, que el Estado que puede canalizar el ahorro social, las cuotas del Infonavit, las cuotas del Seguro Social, y que financia vivienda, puede escoger un camino que es el de hasta hoy con Peña Nieto, hasta el gobierno actual desde todos los anteriores, que es transferir ese ahorro nacional y entregárselo a promotores privados. Imagínese lo contrario, usted me pidió que hiciera una broma académica o intelectual. Imagínese que el Estado adquiere y se adjudica el suelo para la vivienda. Los especuladores ya no podrán subir el precio hasta donde se les antoje, ya que el suelo es de propiedad pública y no se le puede dar más que tanto por ciento del costo de la vivienda al costo del suelo. Aquí, una cartera de suelo sería una primer política de reactivación de la vivienda. Y si además el Estado usara de esa capacidad en el sistema capitalista de disponer del ahorro y decir, como lo dice cualquier empresario inteligente, quiero este cemento, no el cemento que me vendas, quiero un cemento de tal calidad y te lo voy a pagar a tanto, pero como te voy a comprar 90 millones de toneladas en un año, yo dispongo de en dónde, de qué manera y con qué calidad me lo surtes. O por el contrario, entrego el dinero y ustedes compren y a quien quieran ya y se arreglan en lo oscurito. ¿qué pasaría si hubiera una capacidad de operación sobre los materiales y las cosas para hacer las casas? Y la última aventura de esto que usted dijo, ¿qué se dice en los medios académicos, intelectuales? ¿qué pasaría si el Estado en vez de entregar las casas en propiedad, entregar un porcentaje al mercado tradicional, el de los de clase medieros ricos, los clase medieros que somos la mayoría pobretones y aún las clases populares que están arriba del salario mínimo, por lo menos en tres veces, que son los que entran en los techos económicos. ¿qué pasa si parte de ese dinero él hace multifamiliares o conjuntos habitacionales que son de él, son de la nación y nunca serán de nadie y los renta? El gran rentista es el propio Estado. No sé si le sirva con esto para plantearlo. Y entonces el Estado empezaría a tener un patrimonio y algún día un octavo, un tercio, una mitad del conjunto de las viviendas es nacional y en él el empleado, el trabajador asalariado o no asalariado puede decir tengo esta casa pero me voy a cambiar a otro lado, entrego esta casa y solicito en el banco de vivienda que me asignen una en tal condición pues ahí estás ocho y ya yo escojo aparecería una nueva relación habitacional me dijo que soñáramos y los viejitos ya somos muy dados a vivir entre sueños esto es lo que se ha hablado por años en la academia pues muy muy interesante esa propuesta a lo mejor en la próxima que tengamos al doctor González Lobo aquí en WCJTV va a ser como como este el responsable del Infonavit no, no se crea maestro yo que tengo que ver con el poder hombre oiga maestro le queremos agradecer mucho su presencia todas las veces que nos ha ha compartido y ha venido con mucho gusto aquí con nosotros hemos aprendido hemos aprendido mucho y nos da siempre mucha inquietud el recibirlo y el poder nuevamente abrir estos espacios aquí en la frontera y pues esperamos verlo muy pronto para mí es un honor haber estado con ustedes y agradecerles a todo el equipo de ustedes y a usted en lo personal ya siete veces hemos tenido el honor de compartir esta relación y creo que es uno de los lugares en que me siento en mi casa con esto concluimos la emisión del día de hoy muchas gracias por vernos y escucharnos continúen aquí en UACJ TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!